Bueno, seguimos con más deportes y seguimos con la selección paraguaya que ya se encuentra sobre la calle Kubitschek. Sí, señor, a metros. Está acá cerquita, a metros de Murubizaroga. Tenemos las imágenes para compartir con la gente, con los televidentes que están prendidísimos. Este es nuestro móvil. Sí, está siguiendo... Estamos por detrás de la línea 41, ¿eh? Detrás de mi colectivo, este es mi colectivo. El recorrido de los campeones preolímpicos. Esto... ¿Ah, este es el ambiente de Murubizaroga también? Sí, sí. ¿Ah, sí? Ah, mira, mira un poco lo que es esto. Este es el Salón Tirica. Este es el Salón Tirica donde la gente ya está aguardando a nuestros campeones, a estos jugadores que han hecho historia con la selección paraguaya. Ahora, yo me pregunto, Mario, ¿será que va a haber algún, además del saludo, reconocimiento, algún presente del mandatario, a la delegación, a los jugadores? Yo creo que estamos ante un evento canónico, como dicen los jugadores. Como se dice en Guarnisto y Sistri Imba, ¿es golaña con Sevilla? Es así mismo, doctor. Y yo creo que sí se viene un reconocimiento por parte de la presidencia. Si alguna vez le hicimos un reconocimiento a los jugadores que llegaron a los cuartos de final del Mundial del 2010, ¿por qué no hacerle un reconocimiento a los campeones de este preolímpico? Flamantes campeones, por cierto, que ya van a formar parte, varios de ellos ya forman parte de lo que es la selección de mayores. Santiago Peña que sale a recibir a los atletas, presidente de la República, que es bastante cercano y bastante afín a lo que es el esporte. Sabemos que él es olimpista, siempre está en las canchas viendo a su equipo y ni qué decir el apoyo seguramente a la selección paraguaya. Santiago Peña que sale a recibirlos. Qué buen momento realmente y que merecido reconocimiento por parte, en representación del pueblo, por supuesto. Sí, ah, sale ahí a la avenida. Están las imágenes. Qué grande lo tenemos, tengo entendido, a Mariano López, en Buru Villaroba, nuestro compañero que ya estuvo desde tempranas horas también aguardando a esta albirroja. Y cómo le pegaron en serio con el eslogan de esta nueva era de la selección, porque mucho antes de soñar, mucho antes de soñar. Es que no salta, no va a París. Ah, mi amor, está bueno, sí. El renacer albirrojo es el eslogan. Ah, sí. Realmente yo creo que estamos formando parte. Ah, esta es la parte posterior de Buru Villaroba. Sí, ahí está Diego Barreto, director deportivo también de, uno de los directivos, digo bien, porque el director deportivo es Justo Villar. Jorge Martín Núñez, el profesor Carlos Jara Zayer, que también allá de fondo, con una tranquilidad tremenda, se va acercando. Ah, y porta tu llave. Y porta tu llave, tranquilo. Le dicen le callales, pero lo consideran un padre prácticamente. Es un distinto. Allí está Pablo Rosso, el profesor Elvio Pablo Rosso, preparador físico de la selección paraguaya cuando llegamos a los cuartos de final en Sudáfrica 2010. Nada es casualidad. Esto es trabajo, esto es fruto del trabajo que se viene realizando. Si bien no salían las cosas, durante mucho tiempo no salieron las cosas, creo que este es un comienzo. ¿Será que...? Comienzo a una nueva era. ¿Eso es mi ambiente puedo tener, verdad? Sí, escuchemos. Ay, mira, saltando. No, 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 no. ¡Excelente! No sé quién es el camarógrafo, Mariano, pero qué ángulo agarró, ¿eh? Sí, realmente. Tremendo ángulo ahí de la fiesta, íntima fiesta entre los jugadores, todo el plantel y el presidente de la República. Sí, que salió también como todo deportista. Se une a toda la celebración. Se une a toda la celebración. Sí, como un gran deportista que es. Sí. ¿Te gusta en esos momentos de basquetbolista, creo que? Yo he entendido que sí, jugó al basquet en su juventud. Y, por supuesto, que es hinchada del fútbol, seguidor del fútbol. Anderson. Sí, pues, ¿verdad? No esperaba menos del amigo Anderson. Retornado de sus vacaciones y con todos, ¿eh? Sí. Y ahora van ingresando ya en masa. Ahí están. Hasta Amburubizaroga. Qué grandes. Repito, este es el acceso posterior. Sí. Está por la... Por eso me extrañaba esas residencias. No es por Cubice. No, no, no. Es por esa otra calle que tiene nombre... A ver, te voy a decir, doctor, el nombre. A ver. Carmen Soler. Carmen Soler. Carmen Soler. Con la copa en mano. Sí. Con el trofeo. El presidente de la República. Abranzando. Marcelo Fernández. ¿Eh? Daniel Rivas. Jugadores de la selección paraguaya. Una maravilla. Una maravilla, realmente. Como me encantan estos momentos. Que te regala el deporte. Que te regala el fútbol. Pasión de multitudes. Por algo. Hoy, una alegría inmensa inunda a todo el Paraguay. Y se siente en el ambiente una alegría, realmente. Una sensación de plenitud, de ser campeones. De haber conseguido algo que costó y muchísimo sacrificio a estos jóvenes que son el futuro de nuestra selección. Que son nuestros próximos mundialistas. No me voy a cansar de decirlo. Son nuestros próximos mundialistas. Supongo que va a dar un mensaje. Además, el saludo que ya... Sí. De hecho, que se aguarda realmente que dé unas palabras a Santiago Peña. También, seguramente habrán preparado alguna suerte de reconocimiento. Ahí con los chicos compartiendo el trofeo. Todo el mundo queriendo tocar. Todo el mundo quiere tocar la copa, sí. Se dice que no hay que tocar la copa antes de jugar la final. Pero una vez que ya la ganaste, puedes hacer lo que quieras. Claro. Ya es tuya la copa, ¿eh? Es así. Se mira y no se toca, ¿eh? Y lleno ese sector de Murovizaroga, ¿eh? Sí, el salón de Irica que está pero abarrotado de hinchas y también de colegas de distintos medios. Sí, de aquecistas nacionales, sí. Tanto de medios escritos como también de televisión. Ya lo veo a mi amigo Aguara, Ariel. Es la Secretaría Nacional de Deportes que siempre está también presente en todo tipo de eventos deportivos. Bueno, allá está Poli, el amigo Pedro, Pedro Raúl, que él va a viajar a París. Ahí justo lo veíamos recién. Es el jefe de prensa de esta delegación. Ah, mira. Estuvo con ellos en Venezuela todo este tiempo. Y va a ser también el encargado de viajar a París con los chicos. Sí, al licenciado Robert Harrison, está también Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo. Todo aquel que esté ligado al deporte. César El Tigre Ramírez, también el ministro de la Secretaría Nacional de Deportes. Tal cual. Las autoridades que se hacen presentes, junto a Santiago Peña, está con un look un poco más distendido. Sí, fue más remerita ahí. El profe Carlos Jara. Fue un vuelo bastante largo también de Caracas a Lima y a Lima Asunción. Las escalas que tuvieron que hacer, sí. Es que el día de ayer ya habían salido, debido a las escalas y todo eso, que se demoraron y llegaron hoy por la mañana. Escuchemos, supongo, el audio. Ahí está. ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! Y a mí me toca coyunturalmente ser presidente de la república, transitoriamente. Pero mi piel vibra en este momento, con el sentir de todo el pueblo paraguayo. Hoy están acá familiares, acompañándoles. Pero hay más de seis millones de paraguayos que hoy se levantaron con una sonrisa en el rostro. Gracias al esfuerzo, el sacrificio y la alegría que he mostrado en el campo de juego. Chicos, se veía, se estaban divirtiendo en la cancha. Pusieron una garra como la que estamos acostumbrados los paraguayos. Porque el paraguayos ya demostró que está para cosas grandes en el fútbol mundial. Ya demostró. Paraguayos demostraron que cuando entran a un campo de juego, el rival les respeta. Por la garra. Por la jerarquía. Y realmente que ustedes no hayan devuelto ese sentimiento. No hay forma de explicar lo que ustedes han hecho por todo el pueblo. Por niños que sueñan nuevamente por ver a la selección, a la albirroja, brillar en lo más alto. Así que de corazón yo sé que este ha sido un enorme esfuerzo. Hace, creo que casi un mes, tres semanas atrás, estaba acá practicando. Íbamos a jugar un partidito de fútbol con el ministro de Deportes. Y tuvo un tirón. Y le llamaba, ¿qué le llamaba a mi socio? Emilio García Arena. ¿Dónde está Emilio? Emilio está allá. Un gran amigo de mi época más joven cuando hacía deporte. Y era quinesiolo en esa época, era quinesiolo del rugby, no del fútbol. Y me dicen, no puedo, acá estoy llegando al preolímpico, en Venezuela. Pero te voy a mandar otra persona para que te pueda ayudar. Y realmente ese sueño que muchos paraguayos no tenían en su radar. Y que cada partido cuando ustedes salían a la cancha realmente no devolvían a los paraguayos. Ese gran orgullo de sentirnos paraguayos. Mi querido Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico. Qué orgullo recibir en París a la selección paraguaya que va a ir a competir. Que estoy seguro, convencido, que va a ir a jugar de local en el estadio de París. Así que realmente de corazón, gracias. En nombre de todo el pueblo paraguayo. Muchas gracias queridos chicos. Les pido que mantengan el trabajo, la concentración. Pero principalmente, no pierdan la alegría de jugar a este hermoso deporte. Cuando ustedes entran, son 11 jugadores, pero hay 6 millones que estamos atrás de ustedes. Y que estamos gozando en cada jugada y en cada victoria. ¡Viva Paraguay! ¡Viva Paraguay! Palabra de la señora presidenta de la República, Santiago Peña. Retribuye el mensaje del señor presidente de la República, Santiago Peña. El señor presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison. Bueno, el mensaje también de Robert Harrison. Sí. ¿Me escuchamos? Sí. No estaba dentro del protocolo que yo hablé, pero... Muchísimas gracias al presidente por recibirnos en su casa y... Con toda la gente, con todos los familiares. Gracias al señor ministro, al presidente también Camilo Pérez por... También apoyarnos siempre en el fútbol. Acá están los guerreros, está un gran capitán, Carlos Helio Pablo Rosso, Cuchi Luis Díaz, como dirigente, como presidente de la delegación. Quiero también recordar que el profesor Garnero estuvo precisamente en toda la competencia acompañando de cerca a estos grandes guerreros que nos hicieron felices. Ellos... Yo creo que el triunfo de ellos no solamente se dio a las cualidades que... Y a la calidad que ellos tenían, sino al empuje de sus familiares. Sus familiares que están ahí atrás, expectante a que ellos vuelvan a sus casas después de largos días, interminables horas, muchas veces en una concentración. Pero hicieron tributo a lo más sagrado que tenemos todos los paraguayos. Que es la actitud, el coraje y sobre todo la valentía para enfrentar cada uno de los partidos. Así que quiero felicitarles, muchachos, a ustedes, a todo el staff, a toda la Asociación Paraguaya de Fútbol que estuvo detrás de toda la logística. Y agradecerte, presidente, de vuelta también a través del ministerio todo el acompañamiento que le brindaba al fútbol. Que eso no tiene parangón. Así es que muchísimas gracias, presidente. A toda la gente también, a toda la prensa que está aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con las palabras del señor presidente de la selección paraguaya de fútbol, Robert Harrison. Y a continuación, el señor presidente de la república, Santiago Peña, la entrega de reconocimiento a jugadores, cuerpos técnicos y directivos campeones de este preolímpico 20-24 Venezuela. Técnico campeón de la selección paraguaya de fútbol, Carlos de los Santos Carazadier. Gracias. Y a continuación, la selección paraguaya de fútbol, Carlos de los Santos Carazadier. Alan Eremizio Núñez Duarte. Ronaldo de Jesús López Ronaldo de Jesús que va a jugar el clásico está con muchas ganas futbolista de ser reporteño estos son los reconocimientos que están siendo entregados a los jugadores, al cuerpo técnico que por supuesto seguro ellos lo mandarán a encuadrar para tenerlos por siempre, de por vida en su sala, en sus casas en un lugar visible Mariano me dice que ya está conectado con nosotros ¿Cómo está Mariano viviendo esta gran fiesta de la mano de la selección? Hola Mariano Muy buenos días, Michael Laporte ¿Cómo están? Hace mucho no se veía esto la gente que nos está viendo muy temprano también estará con esa misma sensación de pirí, emoción no entendí ni qué es lo que pasa pero es Pucapare es Pucapare Ay, gusto Yante que tú la cambió Yante que tú la cambió es el salón Tirica donde hoy están recibiendo justamente el reconocimiento por parte de la presidencia de la república todos los jugadores, el plantel, el cuerpo técnico absolutamente todos están recibiendo este reconocimiento firmado por Santiago Peña y también notaban ustedes aquí la presencia de diferentes autoridades además de los que ya veían en el aeropuerto creo que aquí se sumó el ministro de deportes César Ramírez que nos va a acompañar a los campeones y hablando un poco con la gente contame un poco qué siente tu corazón en este momento Ay, estoy emocionadísimo emocionadísimo Gracias Gracias Muchas gracias ¿Qué tal señora vos? ¿Familiares de quién sos? Ya es Fernando Mi sobrino ¿Qué tal para estás hoy? Ay, emocionadísimo con él Estamos felices Felices, felices Todo contento Un hambre De todo Así mismo El reconocimiento de la presidencia encima también Sí, que pucha nada Más emocionada otra vez con eso Muchas gracias Dale Gracias, gracias Muy amable Yo estoy acá conversando un poco con algunos familiares que están aquí en la presidencia de la república mirando aquí desde lejos Valle con la porte Tranquilo ¿Qué tal está ¿Qué tal está tu corazón hoy? Está bien ¿Estamos felices? Sí, estamos felices ¿Familiares de quiénes son ustedes? Mi hijo Mi hijo ¿Sí? Sí Todo un país le están alegrando a estos muchachos Excelente Gracias señor Muchas gracias Y se emociona la gente O sea que de verdad Alex y Mario Así como seguramente se transmite a través de las cámaras La gente en sus casas También lo está sintiendo de esta manera Aquí la emoción es demasiado grande De más adelante vamos a hacer ya un recorrido Seguir conversando con la gente Pero así como en el aeropuerto acá hay mucha algaradía Y a propósito de cosas que van a pasar hoy Una hora se estima que va a ser el encuentro con el presidente de la república Sí Sí Terminaron con la parte de la entrega de reconocimientos Y luego ellos van a salir aquí a la cancha Que tiene aquí Morubizarroa Es la cancha donde hemos visto diferentes encuentros Jugando al presidente de la república Santiago Peña A esta misma cancha van a salir ¿Así? Vamos a ver si es que salen algunos pases Allí se chutan ahí con Santiago Peña Pero se tiene previsto que salgan también aquí justamente al patio ¿verdad? Entiendo que va a hablar ahora alguien del cuerpo técnico Vamos a acercarnos un poco para seguir escuchando aquí también los saludos Y la llegada de nuestro campeón Espectacular Realmente un momento épico Un momento histórico Estamos siendo parte de la historia doctor ¿Qué te parece? Informando desde minuto uno desde la llegada Siguiendo la campaña de estos jugadores en este preolímpico También desde el primer día Desde esa primera presentación ante Argentina Aquel empate que fue injusto Ese uno a uno con un gol en offside Sobre la hora de la selección argentina Y ya notábamos que esta selección paraguaya estaba para grandes cosas Luego derrotamos a Uruguay Dicen que fue el partido más complicado Cuatro a tres terminó doctor Imagínense si va a ser complicado Llegó a estar en desventaja Paraguay Volvió a reponerse Se recuperó para ir y ganando triunfos Incluso con una derrota de por medio ante Chile Ya habiendo estado clasificado al cuadrangular final Pero siempre las derrotas son un gran remedio también para los triunfadores Porque uno sabe dónde está parado y sabe qué tiene que corregir Creo que por ahí también pasó la cuestión Se aplomaron Entendieron lo que tenían que hacer Llegó el mensaje de Carlos Jara Zayguer Y hoy somos flamantes campeones de este preolímpico Sí señor Sí señor Y bueno Se repite nuevamente ahí el bailecito ¿Cómo que le llaman? ¿Aquel baile de Sudáfrica? Sí, parece que sí Bueno Y Alexi Aveiro que estará viendo Aprovechando sus vacaciones Le avisamos a Mariano también Mariano que lo saludó a Alexi Sí Varias veces Pero mira Alexi Aveiro Sí Qué peligroso Así mismo Alexis No ¿No está Alecsi mi con aquel? No Alecsi mi no me dejó a venas De vacaciones amigo Y para Alecsi que lo está mirando por TV ¡Claro! ¡Claro! Sí señor le obligaron a que salga de vacaciones me dijeron ayer maquillaje por favor anda descansar entonces una picadita después del césped y en burbizarroga mariano se tiene previsto que desayuno el alito también por acá le prepararon jugo agua no sé si algo para comer pero así hay también cosas para comer si acá estoy viendo y para los cronistas para todos los presentes una hora aproximadamente lo que se tiene que puedan compartir acá entonces ahora hay que ver qué otras cosas podrían hacer el santiago peña que de hecho mario silvio vieron ustedes cuando llegaba al bus que sí pero si lo peña hoy que se emocionó demasiado se fue gritó entusiasmo empezó a saltar a hacer el cántico ahí un hincha más definitivamente como todos los paraguayos que estamos muy felices pero al ser el presidente de la república no más uno como que te quedas mirando es como nosotros porque el sentir creo esa alegría está en todos los paraguayos en esta mañana y nada te dicen más que salió totalmente de protocolo santiago peña por eso es que quiero estamos repasando ese momento esta mañana espectacular mariano estamos repasando justamente ese momento de la llegada del bus el saludo efusivo con parte de la delegación albirroja y bueno con estas imágenes nos despedimos por un momento mariano seguro volvemos contigo más tarde y vamos a ir a los títulos gracias mariano vale señores